Chicos, hoy en efectos de TikTok, miren, tenemos este Hola, este va bien rápido, va bien rápido, ¿qué? 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 Yo quiero hacer una presentación, chicos, pero este va muy rápido, no me deja ver Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ok, ok, vamos bien, vamos bien Vamos bien, es que ahí te jalas y allá O sea, es cabrona, es cabrona, ya me caí Otra vez, a ver A ver, a ver, yo sé que puedo, yo sé que me tengo que concentrar Casi no me ven, pero Ah, 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 i, i, uh, ah, ya la cagué Según yo, según yo, yo sé que puedo Según yo, vi un tutorial de cómo pasarlo por aquí Miren, por aquí se puede pasar, por acá A ver, ya, vamos a pasarlo bien Por aquí, por acá A ver, una vez más, una vez más Está fácil, está fácil, jugando una vez Este efecto ya lo pasé Entonces necesito pasar por acá Necesito pasar por acá, necesito pasar por acá Ya lo pasé, ya lo pasé, ya lo pasé, yo ya lo pasé Me da igual, ahí yo ya lo pasé, me da igual